Canelo suplica perdón a Messi, pero es lo correcto, pues ya se reveló la razón, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV, bienvenidos a un nuevo podcast, Saúl el Canelo Álvarez causó una guerra entre mexicanos y argentinos esta semana al insultar al futbolista Lionel Messi, pero el Canelo hoy se disculpa, como ven y es que con esto mis amigos pues surge la siguiente pregunta que es, fue lo correcto, era Saúl el Canelo Álvarez quien tenía que ceder en esta guerra por redes sociales, donde algunos apoyaban al mexicano y otros apoyaban al argentino, pues a esta polémica yo hoy le voy a dar respuesta y si tu quieres saber el por qué Canelo se disculpó con Lionel Messi, si era lo que tenía que hacer Saúl luego de haber insultado a este futbolista, pues mi amigo, no te despegues de este podcast que se pondrá muy pero muy bueno. Empezamos, si es que a esta polémica le vamos a dar respuesta con estas dos razones, y mis amigos, esta es la primera. ¿Estuvo correcta la disculpa del Canelo? Pues sí, yo creo que sí, porque lo justo era que quien empezó este pleito y esta polémica, pues la terminara, ¿no lo creen ustedes? Y es que hay que aplaudir el cómo Canelo pues sale a ponerle cara a todas sus declaraciones y también ahí mismo a retirarlas. Y ahora bien, lo que sí yo no apruebo para nada fue el cómo los boxeadores argentinos, pues salieron a reventar al boxeador mexicano y a decir una bola de payasadas. Cosa que hasta un cierto punto, pues la verdad, yo puedo entender, pero también es que es verdad que se metieron en una situación donde nadie los estaba llamando. Vaya, ¿y por qué me van a decir? Porque Canelo obviamente tarde o temprano tenía que retirar estas declaraciones contra Messi, pero que con las declaraciones de estos boxeadores argentinos, pues ellos mismos lo único que hicieron fue ponerse en una peor situación que Canelo. Y lo digo así porque lo más importante es que en una pelea entre Canelo y en ellos, estos boxeadores por nada del mundo podrían vencer a Canelo y lo digo en letras mayúsculas. Ahora bien, ¿por qué se disculpó el Canelo y por qué cambió de opinión? Si bien aclaro de una vez que esta información no es oficial y es una hipótesis mía, porque yo creo que el Canelo al ver toda la polémica que se estaba generando entre México y Argentina, pues tuvo que dar marcha atrás a sus declaraciones porque los argentinos se calentaron y los mexicanos no tardaron tampoco en acompañarlos. Y es que cuando eres una persona que puede mover masas tal y como lo hace el Canelo, Álvarez y Messi, pues debes de entender que tienes un poder muy grande y tienes que saber también cómo utilizarlo para bien. Por lo que yo aplaudo que el Canelo Álvarez haya decidido parar esta polémica, cosa que para mí la hizo por responsabilidad Canelo y no por miedo. Esto porque Canelo también hizo estas declaraciones, las primeras contra Messi, pues en un ataque de coraje y hay que decirlo por la derrota de la selección de México contra Argentina y esto pues ayudó esa misma calentura de la derrota a que Saúl viera con otros ojos el video que se filtró de Messi. Así que también creo que ya con la cabeza más fría, pues el Canelo tomó la mejor decisión. Esto porque además de que así como Messi tiene fanáticos en México, créanme, el Canelo tiene o al menos tenía también en Argentina. Por lo que Canelo no creyó conveniente perderlos por una tontería también. En fin, pues para mí esta fue la decisión correcta que el Canelo Álvarez saliera a disculparse, pero para ustedes, ustedes qué piensan de que Canelo haya sido quien retirara sus declaraciones y le pusiera fin a esta polémica. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!